Bienvenidos amigos del canal, ya lo que faltaba por ver a Marina Yers diciendo una chorrada más y es que por lo visto esta influencer, youtuber y demás dice que le está dando por vomitar y que cuando vomita se siente muy limpia. Mal ejemplo, una persona tan seguida con miles y millones de seguidores me parece muy feo que haga este tipo de comentarios sabiendo el problema que tienen las chicas jóvenes que la siguen con el tema de la anoresia, de la bulimia y entonces esto creo que el flaco favor hace a esa chica que se miran en un espejo con ella, con Marina. En este caso creo que Marina Yers vuelve a meter la pata si el agua dice que deshidrata, eso era un vídeo chorrada, pero ya esto es un vídeo dañino diría yo porque eso de vomitar y quedarte limpio, evidentemente si vomitas no tienes nada en el cuerpo pero eso de sentirte limpio, me sentiría más limpio con una ensalada sana y demás pero bueno, cada uno que haga los vídeos chorras que quiera. En este caso me gustaría que dejarais vuestro comentario y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. No sé si os pasa esto a vosotros, pero a mí últimamente me encanta vomitar. Vomito como una vez cada dos días y siento que me limpio por dentro, es como, no sé, muy bueno.